La Tierra, los Animales y el Hombre 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 Bueno, este es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy Cómo los agrobiológicos pueden contribuir a disminuir los porcentajes de químicos para el control de estas pestes, hongos y enfermedades en la caficultura colombiana Que no ha dejado de ser uno de los primeros renglones de la economía colombiana y que, como todos sabemos, es el cultivo emblemático de nuestro país Digamos que en este primer programa vamos a desarrollar algo sobre el control de la roya, básicamente Y vamos a hablar un poquitico de cómo son las mezclas y qué productos son los fundamentales aquí para ejercer, digamos, ese control agrobiológico Bueno, tenemos que empezar hablando, Leonel, por el tema de lo que es el manejo cultural Es decir, asumimos que es importante que una planta esté bien nutrida Desde el punto de vista agronómico, una planta bien nutrida, pues va a tener una mejor respuesta a cualquier tipo de aplicación Lo otro es que desde el punto de vista de lo que es los productos como tal Es muy importante que haya una buena compatibilidad Para poder medir la compatibilidad, entonces uno hace unas pruebas previas A través de un beaker, de alguna vasija, un recipiente pequeño Donde usted pueda determinar que no hay formación de grumos Que la mezcla no se corta Que el pH de la mezcla permanece estable Y que no hay liberación de gases Son tres parámetros muy importantes que debe tener en cuenta la agricultura Una vez tengamos esto definido Ya lo demás es mirar el porcentaje de infección que tenemos de roya en el cultivo Por todo eso es sabido que la verdad, un descafetero nos aconseja que es mejor prevenir que curar Es decir, cuando tengamos niveles por debajo del 10% Ojalá por debajo del 5% Se debe hacer la aplicación Vuelvo y repito, es importante potencializar la acción del fungicida químico Tradicionalmente se viene utilizando el cipro con azul Que en mezcla con el polical, con el sulfuro de calcio Que aparte de ser una excelente fungicida para roya Aporta azufra y calcio Lo que busca el mundo nuevo hoy en día es Los fungicidas de última generación que permita No solamente una alta compatibilidad, sino que permita aparte de ser fungicidas aportar nutrientes Que también son vitales dentro del punto de vista de lo que es la respuesta de la planta al control de roya Nosotros haciendo esa mezcla y encapsulándola con un aceite vegetal emulsionable Que nos prevenga de la radiación ultravioleta que descompondría los productos Si los protegemos con un aceite vegetal emulsionable tipo neofat Nosotros entonces ya lo que viene es hacer una muy buena aplicación Y una muy buena aplicación definitivamente se basa en 3 o 4 experiencias Los 4 puntos más importantes es El volumen de la mezcla Yo no puedo pretender hacer Pretender que con 200 litros vaya a fumigar una hectárea que tiene 5000 árboles No, nosotros con 200 litros y aplicamos 100 centímetros cúbicos de la mezcla por árbol Debemos de fumigar 2000 árboles Entonces en la caneca preparamos una caneca de 200 litros Debe dar para 2000 árboles Con el fin de que con esos 100 centímetros cúbicos en una plantación ya establecida Que esté en producción Nos permita hacer una excelente cobertura Entonces la cobertura es vital Y para obtener una cobertura el volumen de mezcla es supremamente importante Lo otro ya es como manipular la fumigación y el equipo Un buen equipo de presión constante Un buen equipo a motor Nos va a permitir que el paso del operario Poder descargar realmente los 100 centímetros cúbicos de la mezcla La cobertura es vital Y las estacionarias nos van a dar una muy buena cobertura Entonces lo que yo hago realmente aquí es Una buena mezcla, una buena cobertura Y ya lo que hago es la fumigación Como la roya básicamente se establece por el embés de las hojas Yo hago una fumigación de abajo hacia arriba Dirigida hacia el embés de las hojas Entonces son 3, 4 pasos, truquitos que son bastante importantes para lograr A veces el golpe de sol da una idea distinta a la quemazón de la hoja Sí, exactamente, pero la roya como todo se ha sabido La roya siempre, las cústulas de la roya Que es la forma reproductiva del hongo Se establece en el embés de las hojas Y en forma ascendente Empieza a atacar hojas más viejas hacia las hojas más jóvenes Nosotros tenemos que mantener un nivel de infección Siempre por debajo del 5 o del 10% Que nos permita a nosotros que la roya no vaya a afectar nuestra calidad de las colechas Esta investigación que la ha hecho ustedes durante muchos años ¿Qué experiencia, digamos, se ha podido observar? ¿Qué tenemos? ¿Qué testimonios tenemos? Bueno, nosotros venimos trabajando este tema de control de roya A través de esa ferro agrobiológico Desde hace, en Leonel, hace más o menos unos dos años Unos dos años porque vimos que teníamos oferta tecnológica para ello Empezamos a trabajar en algunas fincas de la zona de Caicedonia en el valle Vimos resultados muy exitosos Y fuimos trasladando eso para Antioquia Hoy en día estamos en la rica Purina Aquí en el Parallones, municipio de Bolívar Donde los resultados de las mezclas de ciproconazol con el polisulfuro de calcio y con el polical Han sido bastante eficientes No solamente desde el punto de vista de lo que es porcentaje de control de la enfermedad Hoy en día la tenemos por encima del 90% Si no, no 10 de cobertura Es que nosotros con 40 días de cobertura estaríamos a toda hora haciendo aplicaciones permanentemente Lograr coberturas otra vez por encima de los 90 días Es poderle decir al agricultor que con 3 o máximo contra aplicaciones en el año Es listo, está bien Y otro tema es el tema de costos Porque todo el mundo se preguntará Bueno, y entonces Esto no incrementa mucho los costos Porque si yo me voy solamente con los químicos Pues tengo un fungicida que me va a controlar, digamos, de alguna manera Único, así solo el problema Pero aquí ya le tenemos que agregar dos productos nuevos Bueno, realmente no dos productos No solo porque siempre el agricultor, el cafetero utiliza un coadyuvante En este caso el coadyuvante nuestro Tiene una gran ventaja De que el aceite vegetal emulsionable tiene factores de filtros UV Que va a permitir entonces protección de la molécula Pero adicional a lo que estamos haciendo Nosotros estamos potencializando la molécula química Que quiere decir que le bajamos a la mitad a la dosis comercial Es decir, si es el 50% del fungicida que vamos a utilizar Y utilizamos la dosis normal de un litro de polical Por caneca de 200 y 200 centímetros cúbicos del aceite Estamos aumentando de 40 días más o menos Que se da con el control químico Solamente con el control químico A 90 días al trimestre A 90 días y tenemos casos de 105 días Entonces mire, y el costo Es generalmente entre un 10 y un 15% más favorable Entonces estamos ampliando La cobertura, el periodo de cobertura El porcentaje de control E igualmente estamos disminuyendo costos O sea que no vamos a tener nuestra costa Gracias por ver el video